Estamos en vivo por aquí. Sí, estamos en vivo. Bienvenidas, bienvenidos todos a este hermoso canal Ana y Milko. Milko la invisible porque Milko en este momento no está ni sabe que estoy haciendo este video. Pero bueno, ya que estoy libre en la mañana, por así decirlo, ya hice mis cositas, quise conectarme por aquí porque yo muchas veces quiero hacer muchos videos para motivarlas, para motivarlos, pero de verdad que mi tiempo no me da. Más que todo cuando los niños están en la escuela, entonces se me ocurrió hacer por aquí un video. Así que permítanme, voy a avisar en Facebook que estáis en vivo porque sé que muchas chicas en el grupo son emprendedoras y les interesa lo que les quiero enseñar, ok. Déjenme un minutito. Chicas, chicos, estoy en vivo en YouTube. Corran, los espero. Ok, corran, las espero. Los espero. Ay, vamos a ver, ¿quiénes vienen del Facebook? Las que vienen del Facebook del grupo digan, yo. Ok. Déjenme un ratito para avisarle a las chicas en Instagram porque créanme que a mí hay días que ciertas cosas me ponen más positiva, más fuerte. Así que tengo que aprovechar esa energía que tengo de alguna manera para incentivarlas a ustedes. Claro que sí, yo ahorita voy. Espérenme un momentito. Ok, listo, listo, listo. One, two, three. Ok. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Toda mi hermosa familia, porque de alguna manera las siento como que son mi familia, más que todas las personas que siempre han estado aquí desde el principio. Marilyn, Tatiana y a las que son nuevas por aquí, pues, bienvenidas. Las recibo con los brazos abiertos, con fuerte abrazo y con una bonita vibra, ok. Porque en este canal tratamos como de llevarnos todos bien, de dejar siempre buena energía, buena vibra, para de alguna manera ayudarnos en nuestras vidas, tanto en lo económico, en lo emocional, como en lo espiritual. Entonces, quiero enseñarles unas cositas que estoy haciendo. Ya sé mucho que les quería enseñar, pero quería como terminar algo para poderles mostrar y de alguna manera decirles que la pobreza es mental, que el dinero hay en todas partes, solamente tenemos que aprender a buscarlo. Entonces, yo soy una de esas. Hello, yo soy una de esas. Entonces, yo siempre estoy como inventándome, viendo a dónde le puedo sacar provecho a esto, al otro, y así es mi vida. Entre medio de todas las cosas que hago, hacer lo que hago, pues, me motiva de alguna manera. Así que les voy a enseñar. Cuando yo inicié todos los videos, yo les enseñé que a veces los garacel, o en ciertas tiendas, a veces venden como tipos de telas así, como retazos que le dicen. Ok, este emprendimiento yo lo hacía desde el Ecuador, desde los ocho añitos, cuando yo no tenía, pues, dinero de alguna manera para solventar mis gastos en la escuela. Entonces, yo veía que las costureras botaban estas telas. Y yo hacía lazos y yo los vendía. Entonces, este emprendimiento mío ha pasado toda la vida desde esa edad. Y lo aplico aquí en Estados Unidos. Cuando voy a esas tiendas, yo miro si hay cintas, si hay tiritas que me sirven, tela. Y, bueno, en uno de esos lugares que encontré una vez, conseguí esta tela de aquí y a 25 centavos. Entonces, se me ocurrió y digo, ok, la voy a guardar para esto es como más navideño. Así que lo voy a guardar porque algo voy a hacer con esa tela. Entonces, lo que he estado haciendo en el transcurso así por ratito de estos días, es que a veces me gusta ir a las tiendas de dólar y mirar primero, antes de ir a Mike o a otras tiendas, porque ustedes saben que hay tiendas, pues, sí, que hay cosas lindas, pero que también hay cosas que muchas veces, pues, tenemos que mirar el lado más económico para, de alguna manera, tener mucho más beneficio en dinero para nosotros. Ustedes saben, todo trabajo a mano, pues, aquí en Estados Unidos lo pagan súper bien. En otros países, no. Pero la que vivimos en todas partes no se limitan por eso. Ustedes siguen emprendiendo desde cualquier, ¿cómo se llama? Desde cualquier parte del mundo que estén, si ustedes saben hacer algo, háganlo y pónganle ese provecho a lo que hacen, ¿no? Entonces, yo siempre me voy a los Dollar Tree. Y en los Dollar Tree, ese día que fui a comprar unas manualidades para mis niños, porque yo normalmente, les voy a dar un tí como mamá, a veces los niños me piden juguete, pero yo sé que al comprarle un juguete, ellos lo tiran como un ratito juegan y después queda abandonado. Entonces, me parece que es un gasto innecesario. Entonces, yo trato como de implementarle a mi hijo como esa alma de emprendedor, de que hagan alguna manualidad y que esa manualidad en el futuro, pues, les ayude también a ser vendedores. Entonces, vi estas cositas de aquí, esto, que ya estaba loca por comprar esto, inclusive las yo compré en Amazon. Vi varios colores de esto y yo digo, ay, no, me cayó como anillo al dedo. Entonces, compré muchos colores de esto. Y lo que hago con ello es que uso fieltro. No sé si usted conoce fieltro. Y no trato de copiar, porque yo siempre, o sea, no es que me creo talentosísima, sábelo todo. No, sino que ustedes saben, cuando a uno le gusta algo, como que la creatividad sale por sí sola. Entonces, me pongo a recortar figuras. Y bueno, me salió esta creación de aquí, con estas cositas de aquí, que le llaman chaquiras. Por eso que tengo, miren, mis uñas todas, pero me las voy a arreglar ya este fin de semana. Porque he andado con gomas y cosas así. Entonces, lo que hago es todo esto a mano en el tiempo que estoy viendo películas con mis hijos. Entonces, estoy cosiendo y estoy con mis hijos acalado conversando. De esa manera me organizo para darle el tiempo a mis hijos. Yo nunca trato como de no darle atención, porque ellos necesitan nuestra atención. Entonces, créanme que yo no sé que me parto en varios pedacitos para hacer de todo un poco. Pero son cosas que realmente me ayudan como persona, como mamá, hacernos. Entonces, los disfruto muchísimo. Entonces, miren, le voy a dar una idea. No sé si de pronto quieren que en el canal que cree vida estilo y algo más empiece a hacer manualidades. Comenten por ahí si les gustaría. Y yo con muchísimo gusto les enseño a hacer estos lazitos. Entonces, es algo así. Y esto iría aquí. Entonces, ahorita la moda de las niñas es que le gusta usar como lazos grandes. Incluso a Carrie quiere que le haga uno de estos. Que le haga uno de estos. Entonces, es algo así. Y se va a ver muy elegante con estas cositas, como ven. Así que si ustedes tienen dólar tri y de repente quieren hacer estos lazitos, vayan. Esto no me cuesta un dólar algo. Se ahorran muchísimo al comprar estas cositas. Y bueno, miren, aparte de todas esas cositas que he hecho, estoy haciendo también con fieltro. Por aquí tengo mi cartoncito que voy acumulando todo lo que voy a haciendo. Entonces, miren, por aquí tengo una sirenita. Le faltan los ojos. Entonces, mi idea primero fue como hacer lazos. Pero yo vi tantas ideas como que se puede hacer llaveros, coronas, otras cosas. Y se venden muy bien en ESI. Así que si tienen la oportunidad de ir a ESI, miren y pongan fieltro, o en español e inglés, igual le va a salir. Y ustedes van a ver las bellezas que van a encontrar. Que ustedes también las pueden hacer. Ustedes saben que yo no soy una persona egoísta. Me gusta compartir de alguna manera lo que a mí me funciona para ustedes también. Porque todos tenemos derecho a crecer, ¿verdad? Y si nos motivamos unas a otras, si nos ayudamos unas a otras, lo vamos a hacer súper mejor. Entonces, les voy a enseñar ya, por ejemplo, esta coronita. Ya vendí una, que es esta. Entonces, tengo que hacer otra como muestra. Miren, esta de aquí no la he vendido todavía porque no la he puesto en las otras plataformas. Nomás la puse en Facebook. Pero esta de aquí sí ya la quieren. Entonces ya la tengo envuelta en, ¿cómo se llama? En estas funditas de por aquí. Déjenme enseñarles también los lacitos que muchos ya han visto. Que yo, este, lo puse en las redes sociales, ¿verdad? Ok. Les voy a enseñar uno porque son muchos que yo he hecho. Por ejemplo, estos son los lacitos que yo hago. La misma cosa, con las pepitas de aquí. Estas pepitas de aquí, no las compré. Mi suegra hacía traje de novia, entonces los retazos tenían como estas pepitas. Y como ella sabe que me gusta hacer estas cosas, me obsequió la tela y yo me tuve el tiempo de sacarle todas las pepitas a esa tela y entonces hice estos lazos de aquí. Hice en varios colores. Entonces, estas tarjetitas también las hice, que ya les he enseñado a hacer. Le puse su sticker de thank you. Estas pinchitas de aquí, también las conseguí en los Dollar Tree. A veces las consiguen. Y si no las llegan a conseguir y quieren hacer el mismo emprendimiento que yo, vayan a Amazon. Y en Amazon ustedes encuentran, venden por cien, cincuenta. Entonces, ahí la pueden encontrar. Pero esta es una excelente idea. Más que todo, ahora que viene la Navidad, las niñas lucen sus vestidos, sus cositas, las coronas, ustedes saben. Así que no solamente se puede hacer de Navidad las coronas, sino para el Día del Amor. No sé, ya depende de su creatividad y si a ustedes les gusta. Por aquí les voy a enseñar otro lazito que hice con un retazo también. Este es otro retazo. Miren. Por aquí tengo otro. Y por aquí tengo otro lazito. Así que este es uno de mis negocios, digamos, individual. Milko no se mete aquí. Este es solamente mío. Porque hay que ser prevenida, ¿no? Y bueno, me da risa algo que anoche en el video Milko como que me retó y cosas así. Quiero decirles que somos así nosotros. Pero yo no me pongo enojada. Simplemente le digo, Milko, no es para que me mires así o cosas así. Pero ustedes saben que somos real. Y como les digo, los matrimonios no son perfectos. No siempre vamos a estar abrazándonos, besándonos. Si él me tiene que jalar las orejas, digamos, en el sentido de que me corrige que algo está mal, yo lo acepto porque sé que sí está mal. A lo mejor a veces yo hablo mucho y no lo dejo hablar. Pero mi intención es como, hay muchas personas que dicen que no le entienden a Milko. Entonces yo trato como de ayudarlas a las personas que me dicen eso con una mejor, ¿cómo les puedo decir? Explicándole mejor porque ustedes saben. Una cosa es que yo leo el español muy bien porque nací en Ecuador, Milko nació aquí. Entonces el español que él sabe prácticamente, yo es que se lo enseño día a día. A veces le corrijo, le digo, Milko, se dice así. Entonces, por favor, perdónenos si no entienden a Milko, pero no nos vamos a poner enojadas si ustedes de pronto estamos en vivo y ustedes comentan por abajo. ¿No pueden repetir, por favor, que no le entendemos? No nos vamos a poner enojados. Antes mejor, es una ayuda para nosotros que ustedes lo hagan, de verdad. Y también cuando ustedes vean faltas ortográficas, corríjanme. A mí no me molesta porque yo soy muy relajada. Ok, yo como siempre les digo, yo me puedo mostrar en pijama, sin pintar, con pintar, lo que importa es el contenido y la persona que soy, ¿verdad? Entonces, yo comento miles de faltas ortográficas. No soy perfecta, pero trato como de, ¿cómo les digo? Perfeccionarme un poquito cada día, pero no es algo como que me quite el sueño. Así que, si tienen errores por ahí, no se sientan que deben de ser perfectas. En la perfección yo creo que está muchas veces el éxito. Así que, como dice por aquí Marilyn una vez que me dijo, hay millones de personas que se lanzan por aquí en YouTube y no se van a hacer lo perfecto, pero lo hacen, que eso es lo que tiene más sentido, ¿no? Así que, bueno, voy a leer por aquí sus comentarios. Marilyn, hola y lista. Hola, Tatiana, buen día. Yudarkis, yo, buen día, yo, yo apenas iba para Instagram, dice Marilyn. ¿Cuál es su clóset en Postmark y el grupo de Facebook? Alicia, el clóset en Postmark es Omiko, te lo voy a escribir por aquí, porque tenemos dos clósetes, pero más trabajamos con uno. Al mío casi no le doy movimiento. Ya, pero no sé, de repente el otro año me animo a hacer otras cosas por ahí, pero el que está funcionando es Omiko 88. El grupo en Facebook se llama Postmark en español y más. Ya por aquí te lo escribo. Yo mucho no contesto porque yo más mis ayudas son cuando a veces me preguntan por Messenger o los videos que mayormente yo respondo o respondemos cuando hacemos un video. Pero en el grupo no te preocupes porque el grupo hay personas que te ayudan. Son personas buenas que están dispuestas a ayudar. Cero envidia, cero egoísmo. Todas nos ayudamos unas a otras, todas aprendemos. Así que yo estoy segura que te van a dar la bienvenida que te mereces. Alicia, hola Anita hermosa, saludos, 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 mi Alicia para ti. Rubí, Anita, buenos días. Hola hermosa, bueno y lindo día. Norma Villa, hola chicos. Chicos no sé, pero chicas sí. Milko, yo creo que sí es invisible. Milko anda por el gimnasio relajándose porque eso es otra cosa, que no todo es trabajar. Tenemos que darnos nuestro tiempo. Por ejemplo, yo aquí hay sauna, hay jacuzzi. ¿Ustedes creen que yo lo aprovecho? Para nada. Yo tenía como un mes que creo que no iba ni a la piscina, ni al jacuzzi. Pero ayer me fastidiaba mucho la espalda que yo le dije, Milko, por favor, quédate con los niños. De verdad que necesito irme al jacuzzi porque el jacuzzi tira chorros de agua caliente y necesitaba para mi espalda. Entonces me fui al jacuzzi, me hice mi mascarilla, mi mascarilla para el pelo. Por eso que ustedes me ven diferente. Este es mi cabello rizado. Por cierto, en la historia de Postman Español en Instagram, les coloqué los productos que usé para el cabello y para la cara. De pronto les interesa. Pero sí, entonces esa es la manera como nosotros nos relajamos. Yo a veces me voy para el spa y Milko se va para el gym. Entonces de esa manera eliminamos esas toxinas que a veces estamos estresados. Les recomiendo a ustedes que tomen un tiempito. Principalmente los viernes, los que tienen hijos, al día siguiente no van a la escuela. Relájense. Si no tienen spa en su casa, no se preocupen. Si pueden pagar uno, háganlo una vez al mes. Pero si no lo tienen, hay otra forma de relajarse. Con su tecito, leyendo libros de motivación, poniendo musiquita. Pero traten de buscar, aunque sea un día a la semana, para que busquen como ese escape para ustedes solas. Para que de alguna manera se conecten con ustedes. Porque muchas veces estamos que los niños, que el trabajo. Y no nos conectamos con nosotros. ¿Ok? Entonces les aconsejo que tomen su tiempito como mamá, como mujer, se los digo. Y les va a ayudar muchísimo. Hola, Meryl y Norma, es la costumbre. No hay matrimonio perfecto, los queremos a los dos. Exactamente. Muchas gracias por ese cariño, de verdad. Que no hay matrimonio perfecto, pero sí, ya nosotros prácticamente ya somos adultos. Somos ya, ¿cómo les digo? Ya llegamos como a la madurez de saber lo que sirve, lo que no sirve. Entonces, si de pronto nosotros estamos vivos y Milko me mira así, o yo le hago cualquier cosa, así nos llevamos. Así nos llevamos. O sea, ni él me manda, ni yo lo mando. Si estamos entre, casi algo mal, nos corregimos, pero seguimos. Entonces, gracias a Dios he encontrado un buen hombre. No me arrepiento. Es como que me haya sacado la lotería. Y de alguna manera eso también me trae emociones que tal vez por eso ustedes me ven más positiva. Porque a veces nuestra vida estaba, bueno, no siempre, no a veces, siempre. Nuestra vida está basada en las emociones que tenemos en nuestro interior. Si tú eres una persona frustrada, pues quizá vas a cometer ciertos errores con los demás afuera. Pero si tú tienes paz, si tú tienes tranquilidad, si tú te sientes feliz, o sea, eso se refleja. Y eso va a ayudar muchísimo para las ventas, ya que estamos en este mundo de las ventas. ¿Por qué? Porque vamos a estar positiva al hacer ejercicio o irnos al spa, como les dije. Es como que nos reabilitan el ánimo. Y vamos con más fuerza a lo que queremos hacer, que es vender o hacer cosas como lo que yo hago. Así que de verdad que me encanta hacer estos videos porque yo sé que atrás de esta pantalla a veces hay personitas que se sienten solas, que están pasando por un momento difícil. Y a veces ver un video, ver que otra persona las motiva, de verdad que ayuda muchísimo. A mí, en lo personal, me ayuda muchísimo ver videos de motivación o ver que de pronto una persona del grupo le está yendo súper bien. De verdad que me encanta, me pone feliz, me pone súper feliz. Beto, el único caballero que está por aquí, así que denle un aplauso. Beto, y ahora que entrega a tu esposa también. Bien, saludos cordiales, dejaré mi like y bendiciones. Hoy creo que es ayuda para pura dama. Qué lindo, Beto. Siempre es bonito que los hombres también se integren, ¿verdad? Porque los hombres no todos son malos, ni todos son buenos. Como las mujeres, ni todos somos malas, ni todas somos buenas. Pero bueno, aquí no vamos a hablar nada de negatividad, de malas vibras. Aquí más bien nos vamos a motivar. Incluso, para las que no saben, yo creo que es un canal de belleza que se llama Vida, Estilo y Algo Más. Bueno, no solamente de belleza, quiero como poner un poquito como de mamá que me ayuden a mí. Quiero también hacer ciertas cositas ahí. Pero no voy a colocar ahora mismo video porque quiero hacerlo con un fondo de un color que ya después verán. Y tengo muchas cositas que no les puedo decir. Pero cuando ya se terminen esas cositas, entonces ya empiezo a hacer los videos, aunque sea una vez por semana, en mi otro canal que se llama Vida, Estilo y Algo Más. Sobre todo las mamás, las mujeres que quieren de pronto tener estas pláticas de TIS que me ayudan tal vez con mi estrés a como educar a los niños. No soy mamá perfecta, pero sí hay TIS que he aprendido porque cuando yo estoy cometiendo ciertas faltas que no me siento como happy, yo trato como de buscar ayuda por medio del internet, por medio de psicólogas infantiles. Y de esa manera de verdad que me ha ayudado muchísimo en mi vida como mamá. Trato de ser cada día mejor, 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 mejor. Entonces creo que es una excelente idea para también ayudar de esa manera a las mamás. Así que por aquí les voy a dejar mi canal. Si desean suscribirse, estaré colocando videos, vida, estilo y algo más. Así se llama. Es igual como se llamaba este canal, pero búsquenlo así y van a encontrar el otro canal. Voy a más o menos como en medio de noviembre voy a empezar a colocar videos, pero solamente yo. Es un canal más para damas, para mujeres. Así que las invito a que pasen por allá. María Mena, te perdiste las cositas que quería enseñarles. Bueno, ya les enseñé. Son creaciones y también les di por aquí al principio ideas donde pueden conseguir los materiales. Ahora lo que les voy a dar es tics. Tics, cómo ustedes pueden vender sus productos. Sus productos, perdón. Bueno, ESI es una tienda que se especializa más en vender productos hechos a manos. Incluso si de pronto tienen ropa vintage, que no la están vendiendo en las plataformas, se paga 20 centavos por foto y se renova cada tres meses. Es decir, en cada tres meses tienes que pagar el 20 centavos. Entonces, ellos también te cobran un servicio como todas las plataformas al vender algo. Ellos cogen su comisión. Creo que era el 15 por ciento. No estoy totalmente segura, pero creo que hice un video acerca de ese y cómo vender. Así que si buscan ese video, tal vez les va a ayudar. Pero yo voy a hacerlo por ese medio, pero no ahora después de salir unas cosas que tengo inconclusas con Milko. Entonces, ya más o menos como por el mes del medio de noviembre es que yo empezaré a colocar todas estas cositas en ESI. Voy a tratar a ver cómo me va por ahí. Pero ahora mismo las estoy colocando estas cositas en Kiddisen. Y también las coloco en Facebook. En Facebook ustedes saben que es una gratuita y que le podemos sacar mucho provecho. Es más, la mayoría de personas que son mis clientas, que me compran estos lacitos, las tengo en Facebook. Entonces, cuando yo voy a ver a Max a la escuela o yo las encuentro en cualquier otro lado, yo les dejo saber que tengo nuevas cositas y que les voy a enviar el link de la página para que vean. Entonces, las personas ven y cuando ya ven, me mandan un mensaje. Me dicen, oh, me gustó el color amarillo. Y entonces, de esa manera, yo me gusta Facebook. Por eso ustedes siempre me ven, Facebook, Facebook, Facebook. Me gusta porque consigo más clientes por ahí. Se vuelven mis clientas fijas. Me hacen órdenes personalizadas. Y también porque Facebook no me cobra comisión. Entonces, por eso me encanta más Facebook personalmente. Milko más trabaja con Postmark. Yo trato de ayudarle con Mercari. Le estoy poniendo personalmente más fuerza aquí. Dicen, quiero hacer las fotos más profesionales. Quiero hacer un blog. Tengo muchas cosas en mente que lo estoy haciendo poquito a poquito para activar más las ventas. Ok, vamos por aquí con Marilyn. ¿Recuerdas anoche que mencioné que vendí un bondo y olvidé incluir un artículo? Bueno, pues hablando se entiende a la gente. Llegamos a un acuerdo. La compradora me compró otro artículo y ahí mandó todo. ¡Wow, excelente! Sí, yo les digo, la cortesía es muy importante. Sobre todo en las ventas. Tenemos que tener un poquito, yo sé que a veces tenemos un carácter fuerte, pero tenemos que tener un poquito como de cuidado. Pensar con la cabeza fría lo que vamos a decir para tener ventas como lo que ha hecho Marilyn. Un error se convirtió en una ganancia. Así que muy bien, Marilyn, te felicito. De verdad, sigue así. María Mena, sí, las estoy mirando. Las coronas navideñas desde que empezó, pero hasta ahora me animé a escribir. María Mena, ¿desde dónde nos escribe? Y me gustaría saber cómo encontraron el canal o quién les recomendó. Sería bonito saber, ¿no? Le di free shipping por el inconveniente, pero ganaste un cliente. Así que me parece excelente, excelente idea. Sí, y bueno, bueno, María Mena, mientras tú me escribes por aquí, yo les voy a enseñar, ¿qué les enseño? Espérense, un ratito. Les voy a enseñar de nuevo las tarjetas. Oh, por aquí llegó mi esposo. Por aquí llegó mi esposo. Espérense. Me cogió el infragante y el video. El no es que estoy haciendo video. Ok, por aquí también les voy a dar otra idea, chicas. Otra idea. Pero antes les voy a enseñar esto. Las tarjetitas que dieron en los lazos al principio, para las personas que llegaron ahora, vuelvan a ver el video al principio y después. Estas son los cartones que uso para yo misma hacer la tarjeta. Porque este cartón siempre, siempre, yo lo encuentro en especial en este Staple. En Amazon está por 20 dólares, algo así, pero en Staple lo conseguí 2 dólares. Entonces, cuando yo voy a conseguir productos para vender en Amazon, en otras plataformas, yo siempre encuentro como estos cartones. Y si ustedes se meten a esta página, Avery, en Avery tienen los templates que les dicen, los moldes. Entonces, ¿cómo buscamos esos moldes? Todo cartón con tarjeta o lo que ustedes quieran hacer, stick, lo que ustedes quieran hacer para su negocio, tienen un número. Este es el número. Entonces, ustedes al colocar ese número en esta página, les va a salir para diseñar. Incluso ellos tienen figuras, tienen los tipos de letras, colores. Ustedes los pueden hacer a su creatividad. O también pueden sacar imágenes de las redes sociales. En Google yo mayormente es las que busco. Entonces, son de gran ayuda porque incluso ya vienen hasta recortadas. Esta de aquí viene en 3. Son tarjetitas grandes, 1, 2 y 3. Pero hay más chiquita también. Pero desen una vuelta por Staple, a lo mejor encuentran estos cartoncitos inespeciales. Entonces, incluso les sirven hasta para cuando hacen envío de postmark y cosas así, ustedes mismos crean a su manera, a su estilo, crean las tarjetas. Entonces, a mí me encanta usar esto. Y yo mismo lo imprimo desde la casa. Entonces, ya por ahí tienen ideas de lazos, de dónde buscar material, de dónde hacer las tarjetas. Ahora les voy a enseñar para las personas que saben tejer. Ya les enseñé anteriormente, una amiguita por aquí, Chiquita López, me envió unos regalitos cuando nosotros les compramos algo. Pues, bueno, para las personas que saben tejer, ahorita la moda son estos cintillos. No sé si me vieron uno puesto en Instagram, en Facebook. Esta es la moda. Así que, para los que les gustan tejer, esta es una excelente idea de negocio que ustedes pueden vender. Les recomiendo que si van a vender en postmark y mercari, que lo vendan así, tipo bordo. ¿Ok? Tres por tanto o compras dos, te regalo uno. Entonces, aprovechen. Aprovechen todo lo que saben, todo lo que pueden conseguir. Porque de ahí es que le va a generar ingresos. Vamos a ver por aquí. De Ginoise y los miro desde hace meses buscando canales de información sobre ventas en postmark. ¡Ay, qué bueno! Así encontramos todo, ¿verdad? Y así mismo se busca las piezas cuando alguien va a tu closet. A veces hay personas que llegan de afuera, pero son personas que han visto en Google. Por eso es muy importante la marca, el estilo, el color. Por eso es que anoche hicimos un análisis de varios clases para tal vez ayudarlas un poquito con sus ventas. Bueno, vamos por aquí. Dice, hola Ana, compañeras, como siempre, un gusto ver un video más que nos ayuda, instruye mucho su consejo. Ay, mi Angélica, tenía tiempo que no te veía por aquí. Espero que todos estén marchando súper, súper bien. Y no, de verdad, a mí me encanta enseñarles estas clases de ideas que ustedes pueden emprender. Así que mayormente los fines de semana lo que nosotros hacemos es salir un ratito, sacar a los niños. Y ya después este es mi trabajo, crear. Me encanta estar en la casa todo el día en pijama y estar creando. Me fascina, de verdad. Así que me voy a despedir. Ya llegó mi esposo. No sé si vamos a hacer video en Facebook. De repente estén pendientes. ¡Milco! ¡Milco! Déjenme para que lo vean, Milco. Ok, voy a hacer 1, 2, 3, Milco. Milco, ven. 1, 2, 3, listo, apareció Milco. Milco ya llegó del gym por aquí. Entonces, Milco, ¿vamos a hacer video en Facebook o no? Claro, en 5 minutos. ¿En 5 minutos? Sí. Ok, en 5 minutos vamos para Facebook. Así que tenemos otro tema por allá, así que corran por allá. Y yo voy a despedir por hoy. Si les gusta esta clase de dinero, si les gusta esta clase de video, de emprendimiento, de plática, por favor, háganmelo saber, porque si no comentan, pues me dan a saber que no les gusta. Y no me anime a hacer video como este. Entonces, me interesa mucho su opinión. Si les gusta, pues yo les traigo más ideas de emprendimiento. Claro que sí. Estamos para ayudarnos. Por favor, déjenme los comentarios por ahí abajo. Y por favor, ayúdenme mucho con su like para que nos ayude de alguna manera con el canal, ¿no? A que suba más, a que venga más gente, a ayudar más gente. Y bueno, Angélica dice, lo siento, a veces me pierdo los videos en vivo, trabajo 12 horas todos los días y a veces me es imposible. Y lo sé, Angélica, porque cuando yo tenía esa vida, yo no tenía ni tiempo de instruirme, ni de leer libros, ni de escuchar motivación personal, nada. Así que te comprendo, pero un poquito a poquito, Angélica, tú puedes avanzar y un día tú vas a estar en tu casa relajada y vas a decir, todo lo que yo emprendí con mucho sacrificio y mucha motivación valió la pena. Y te vas a reír de todas las cosas, como lo estamos haciendo nosotros. Así que no esperes otro año, desde ya empieza a escribir tus metas, quiero ser mi propia jefa, cuáles son los pasos para llegar a él y listo. Entonces, ya me voy a despedir, soy su seguidora, cuando pueda los veo los videos. Muchas gracias, Angélica. Cuídese mucho y que Dios la bendiga a todas. Bye, y bye Beto, el único caballero por aquí.